Música Esta herramienta de búsqueda de empleo te permite destacar cómo tus habilidades y logros, junto con tus objetivos profesionales, te convierten en excelente candidato o candidata para una vacante de prácticas o para un puesto de trabajo. Es la tarjeta de presentación de tu currículum vite. ¿Para qué sirve? Te servirá para abrirte las puertas a una entrevista de trabajo, ayudarte a elaborar tu perfil profesional, por ejemplo, para presentarte en redes sociales. Y además, esta es la herramienta que creará la primera impresión sobre ti. Por tanto, es el momento de marcar la diferencia, de destacar sobre otras personas candidatas. A la empresa le servirá para decidir si sigue leyendo sobre ti o no, en función de lo interesante que sea tu carta. Identificar las candidaturas que han hecho un esfuerzo extra por elaborar una carta de presentación personalizada y para valorar otras competencias complementarias si no cumples algún requisito. Incluye aquí los datos de la empresa a la que te diriges, tus datos de contacto y la fecha de emisión de la carta. Empieza la carta con un saludo formal. Lo ideal es dirigir la carta a la persona encargada del proceso de selección o al responsable de recursos humanos. Dirígete a ellos con naturalidad y cortesía. Indica el motivo de tu carta, explicando brevemente quién eres. Si se trata de una respuesta a una oferta de trabajo o de prácticas, indica la referencia o el puesto al que optas y dónde o cómo has conocido la vacante. Capta el interés de la persona destinataria, mostrando tus conocimientos sobre el puesto, la empresa o sobre la persona a la que diriges la carta. En definitiva, ¿por qué a ellos? Es el momento de que te vendas, como el candidato o la candidata ideal. Este párrafo ha de responder a la pregunta ¿por qué yo? Haz una breve referencia a los aspectos formativos y de experiencia que te posicionen como la persona indicada para el puesto. En este punto también puedes incluir una breve descripción de tus logros, competencias y tus objetivos o aspiraciones. Indica brevemente y de manera respetuosa qué esperas de la empresa y qué puedes aportar tú. Es el momento de tomar la iniciativa. Concluye tu carta con una llamada a la acción. Indica qué es lo que quieres. Solicita una entrevista personal o una respuesta. La despedida de ser formal, respetuosa y neutra. Recuerda incluir tu nombre, apellidos y tu firma. Ahora ya sabes cómo hacer tu carta de presentación. Pide cita de orientación en VEmpleo y la revisaremos juntos. ¡Gracias!